Fernando Soto Astol, mejor conocido como Mantequilla, debutó como actor cómico el 3 de febrero de 1929 con la compañía de revistas Roberto Soto, propiedad de su padre, el también comediante y apodado el Pansón Soto. Su sobrenombre se lo dio su propio papá, pues era quien a Fernando tenía estudiando en un colegio de religiosas que actuaba como tal, tímido y muy tranquilo. Pero al comenzar a trabajar con su padre y ver a mujeres tan bellas del medio artístico, el muchacho tímido se transformó totalmente y en sus mismas palabras dijo Me convertí en un gatito consentido, me dejaba querer. Y mi papá me dijo, tú no eres de carne y hueso, tú eres de mantequilla, te resbalas con todo el mundo. Y pues sí, yo soy, Mantequilla.